¡Adiós! 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 ¿Te gusta? ¿Que vibren? ¿Estás vibrando? ¿Acelero? Vamos a enseñar a bailar Coloca una chapa pa' atrás Moviendo el orelado a lao Que yo quiero y mangarlo, tenemos frustrado Pon la mano, estoy en la rodilla Somos la mami que brilla Le gustan las chapas que vibran A Chujevo le gusta, cuidado si te quilla A Chujevo le gusta, Chujevo le gusta Cuidado si te quilla A Chujevo le gusta, Chujevo le gusta Cuidado si te quilla ¿Te gusta? ¿Que vibren? Está vibrando Acelero Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran A, 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 a Te gusta Así que vibran Está vibrando